Música Música Yo ya no quiero estar así No quiero extrañarte Ayúdame A que te olvide Termino yo de lastimar Para que al fin te pueda odiar Y este amor se termine Voy a ser sincero Tú sabes que aún te quiero Que en esta relación Siempre te puse de primero Allí es que está el problema No debí tomarte en serio Pa' empezar No debí tomarte en serio Me duele ver en tus estados Que alguien más está a tu lado Y entrar yo aquí sufriendo Como un loco desgraciado Al corazón le ha deshaciado Solo el alcalde está a mi lado Pa' marear No te miento hayan tenido un par de citas Pero nada no ha podido funcionar No te miento hayan tenido un par de citas No te miento hayan tenido un par de citas No te miento hayan tenido un par de citas Y aunque te olvide Y aunque te olvide Que al fin no llame la cima Para que al fin te pueda odiar Y este amor se termine Ayúdame 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 Puro papel y lápiz Y no tení un dispos Ya tení un par de citas Pero no, ayúdame